Música Hey que pasa, hola a todos y bienvenidos a TheRacing3 En los comentarios mar y hierbas Y continuamos donde lo dejamos, en el episodio anterior justamente aquí Que íbamos pues a no se donde Vamos a ver Y veníamos con esta, con la tía esta que nos acompañaba Que no está ocurriendo, que pasa Abre Hostia Ahí está el guarda Con el cuchillo en el pecho Joder Que demonios Los punkings Corguémonos todo lo que se mueva Vamos, nena Vaya, es pelona Déjala Esto va a ser divertido Sabes como me gusta en Mel Y tú sabes como me gusta en Clay Vaya, jóvenes tontes Y llenas de Toma Toma La madre que los parió Me tiran Cócteles molotó A ver como coño pillo ya estos Vamos Tío 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 Pidan Vamos Vale Ah tío, si no le doy a nadie Tengo una pistola o algo Me pongo una madre Es que no me dejan respirar Hombre Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Molotó Coño Si hay aquí para tirarle Claro Estás ahí haciendo el tonto Otro Venga Vamos Vamos a buscar más Rápido A ver Toma A uno Venga Joder Aquí hay que estarse moviendo Continuamente Necesito comer ¿Dónde habrá comida? A ver Vamos a comernos Joder Vamos Coge No me gusta nada Venga Venga Y otro Ostras 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 Que me muero Ostras Que me muero Necesito comer Necesito comer Ay No normal Más comida Joder Y ahora me disparan A ver, a ver Tenemos aquí más cócteles Venga No le doy a nadie No le doy a nadie Venga Otro Esa fue buena Necesito comer Necesito comer Pero no me dispores Cago en la madre Que es que no me dejan Una pistola Que coño Una escopeta Toma Toma Malsap Junta con esto Toma por culo Toma Ahora si Ahora si Con la escopeta Esto es otra cosa Toma Me cago en la leche Ostras Ostras Esta como una cabra Este hombre ¿Qué tenemos aquí? Carne fresca ¿Qué os parece chicos? ¿No os ha entrado el apetito? Ni militares Ni policías Que se entrometan En ninguna parte de la ciudad Tenemos Una isla privada Para nosotros Deberíamos Calmarnos Tío Bueno 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 Pues vamos a por él Me cago en la os ¿Y cómo matamos a este? Vamos a probar suerte Escopeta ¡Muchia! ¡Uf! Me ha pillado de lleno Joder 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 A ver A ver A ver Donde me puedo esconder Si no me pille Comida ¿Quién te ha mandado? ¿Y si lo pillo? Molotov A ver Ven aquí Ven acá Madre que lo parió Madre que lo parió ¡Uf! Tengo ahí una pistola Vamos a coger otra vez esto Vamos Que no se mueva Dale Dale Oh Oh Ahí Ponía Ponía una letra ahí Para darle No me fijé cuál era Una pistola ¿Dónde está la pistola? Tubería ¿Dónde había visto yo la pistola? ¡Uf! Raciones Corre Coge una Corre Vamos Cógela A ver Dale 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 ahora Dios Necesito más No No Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Lo he pillado? ¿O no lo he pillado? Oigo Se vuelca Dale Corre 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 Dale 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 Ya está muertemente Vamos Dios Un poquito le queda Corre 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 Uy No te vas Vamos, vamos Vamos, sal de ahí Tira Ahí está Ahora Dale Dale Dios Se me volvió a escapar ¿Dónde estás pajarito? Madre que lo parió, esto que no le di Oh, oh, escóndete, escóndete Cuidado Cuidado Coge Dale, me cago en la madre Coge, hombre Vamos, que le queda Muy poco Ahora, coño Le quedaba un golpe solo Joder ¿Todavía está vivo? Vas a morir Lo sabes Joder Vas a sufrir Y vas a morir Venga, venga En la cara Toma Ahora sí Bueno, creo que ya no se levante Sí Y canzoncillos, eh Eh, ¿qué ocurre, cariño? Nunca Nunca había matado a nadie ¿Sabes? Había matado zombies Pero ya están muertos, ¿no? No había matado a un ser humano Podría Haber hecho otra cosa Tenías que hacerlo Nos habrían matado O peor Nick Escúchame Debemos irnos de esta ciudad Es huir o morir Hay que hacer Lo que hay que hacer Eso es Vale Huir o morir Vamos Bueno Pues huir O morir ¿Qué tenemos aquí? Hemos terminado El primer día No Vamos por el tercero A ver Has ganado más puntos De atributos Has recibido Un nuevo plano Ostras ¿Puedo hacerme uno de estos? Bien, bien, bien Cinco días Seis horas restantes Continuamos ¡Alto! Bueno Este dispara Y luego pregunta ¡Ay, que es Diego! ¿Qué pasa? Cállate cojones Bueno, como veis Tengo otra ropa Ahora mismo Si os habéis fijado Ahora os lo explico Porque tengo otra ropa Estábamos en el Museo Nuevo Había una gran exposición Hasta la presidenta estaba allí Le fallamos Había zombies por todas partes Yo Solo podía salir corriendo Ahora soy un desertor O algo No dejarán salir a nadie Estamos en cuarentena Por eso quería encontrarte Tío Sabes arreglar cosas No Arreglarás el avión ¿No? ¿Qué? ¿Qué dices de un avión? El coleccionista Donó al museo Un viejo avión militar Mi unidad Debía ponerlo a punto Creo que volaría Solo necesito algunas reparaciones Combustible Tengo la llave Aquí Coño Oh oh Hostia Te mordió Zombrex Yo iré con tu amigo Al avión Mira Está en la nave Que está en los muestros Tío No tiene pérdida Zombrex ¿Dónde voy a encontrarlo? Ingleton Sin duda Allí hay un crematorio En las mordes Tienen un suministro De emergencia Bloquearon todas las salidas Por los muestros Tendrás que ir Por las cloacas Búscalo Ve al crematorio Vamos Bueno Pues ahora me toca Ir a por la medicina Bueno Como os estaba explicando Veis que ahora Tiene otro traje Es porque he tenido Unos pequeños problemas Necesito el zombrex De verdad Porque me he He estado haciendo Estas misiones Y resulta que no se grabaron bien A partir de aquí A partir de aquí Hacia adelante Estuve haciendo Esto de ir a por la medicina Y tengo que volver A repetirlo Otra vez Todo Porque no quedó bien grabado No sé por qué Z Vale Misión secundaria Y tengo este traje Porque Cuando estaba haciendo Las otras misiones Encontré Este traje Y ahora se conoce Que se me ha quedado Puesto Aunque vuelva a empezar Otra vez la misión Desde el principio Tengo el traje Ese que había cogido Antes No sé Bueno Pues vamos a hacer Unas misiones La misión secundaria En vez de ir a la amarilla Vamos a hacer La misión secundaria Duele Si duele Duele Oh Aquí hay alguien Vamos a ayudarla Ahí va la belt Y no tengo Ni un arma O sea Con el casco Bueno No me jodas A pegarles con el casco Toma Y con el muñeco este Ala Que cagoño Y se lo he puesto De casco Pues nada Vamos a coger La furgoneta Y atropellarlos Si, si, si Voy, voy, voy Voy Aguante Aguante usted Toma Toma Cago en tiro Soltaros de la furgoneta Madre que te Uh A ver, dale Dales ahí Ah, vale Ya está salvada Vale Vámonos Uh A ver si encontramos Algún arma por aquí Ah, coño Si no hay cristal Pensaba que había un cristal por aquí Vamos a ver Que tenemos Vamos aquí Unas tijeras Esto es una mierda Oh Oh Se las clave al Al zombie Me cago en la os Fuera Vámonos Salta Esto Ahora Compate de béisbol Eso Dale al aire Dale al aire Dale a los zombies Hombre Vamos Vamos Necesito lanzamisiles No, que quería coger Esto, hombre A ver La linterna Caja registradora Eh, caja registradora Ah, yo pensaba que iba a coger dinero No, no Coge la caja registradora Para dar con la caja Pues nada No sé cómo se lanza Vamos Vamos, coño Abre Por aquí Llaman al teléfono otra vez Una chica imponente Está haciendo una especie de ritual En el cementerio Vale Otra misión secundaria Esto que es un bolso No lo quiero Pues nada Me voy con la caja registradora Ey Un bocadillo Come Pues nada Sigo con el casco A ver si encontré ¿Tenemos por aquí algo? Sí Una silla Dale Ey Buah Bueno, vaya Otra aquí Coño, yo también Que me cago en todo Se rompen las cosas muy fáciles Mesa Toma por culo A darle con la mesa a este Toma Toma mesazo Toma Vale Toma por culo La silla, hombre Eh Pues aquí no hay nada Vamos, vamos Seguimos Eta Toma Gorrazo O cascazo Sí Sí Mejor cascazo Que es un casco No una gorra A ver Por aquí Hay un coche Coño que no Que se le da a la E Para abrir Ey Por aquí he oído Aquí Aquí, 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 aquí Hola Hola Vengo a rescatarte Señor ¿Qué quieres? Te vas a morir de frío ¿Crees que no lo sé? Que te jodan Estaba asustado ¿Qué podía hacer? Sé que la cosa pinta fea Pero el primer paso es tranquilizarse Y luego ¿Tranquilidad? ¿Qué demonios dices? Todos moriremos No quiero morir Dios Antes hacía una especie de paracaidismo ¿Vale? Sabías, me gustaba la velocidad Pero Ahora no puedo Vale, vale Habla con Ro Con Ravi Vale Hablamos otra vez A ver Si te quedas aquí morirás Fuiste lo bastante valiente Como para hacer un salto base Así que deberías tener agallas Para enfrentarte a lo de ahí fuera ¿Con qué? ¿Solo con mis manos? Encontré algunos planos Para una especie de arma Combinada extraña No pienso con claridad No puedo ¿Qué? ¿Planos? ¿Para combinar armas? Oye A ver Explícate ¿En serio? ¿Lo harías? Necesito un cuchillo de carnicero Y una motosierra Tal vez así pueda enfrentarme A lo de ahí fuera Vale Vale O sea que tengo que ir a buscar Un cuchillo carnicero Y una motosierra Madre mía A ver Mapa Estamos aquí Coño Azun Bueno He cortado un ratico el vídeo Porque Me he liado aquí A dar vueltas A dar vueltas Un momento A ver el mapa Ya lo he dicho Esto de dejar De jugar a un juego Durante una semana Después no me acuerdo De los controles Vamos a ver Si lo juego más a menudo Porque es que me lío Entre unos juegos y otros Me lío con los controles Ey ¿Qué es esto que hay aquí? Cuchillo de carnicero Bien Vale, vale Pues vamos a entregarle el cuchillo Neumático No A ver ¿Dónde tengo que ir? Que no me acuerdo Joder ¿Dónde está el mapa? Hombre A ver No sé ¿Dónde tengo que entregarlo? A ver Si me acuerdo Por aquí A ver No me acuerdo No me acuerdo Ah, sí, sí Es por aquí Por aquí Por aquí No, no, no Por el callejón Por el callejón ¡Uf! ¡Quita coño! Vamos a entregarle el cuchillo Y nos falta la motosierra Que yo no sé Si podemos ir a hacer Otras misiones Y si encontramos la motosierra Venir a traérsela Casi mejor Si no Me voy a estar aquí Le hago a dar vueltas Y no voy a encontrar Maravilloso Pero no creo que me vaya de aquí Según el plano Me falta la motosierra Que sí, que sí Ya lo sé Ya te la traeré Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Darle like Ayuda mucho al canal Y compartir los vídeos Comentar Salta, salta Y lo que digo siempre Darle like Comentar, compartir Que se agradece Poner en favoritos Y está Vamos Bueno Pues nada más Un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo De The Rising 3 Una pistola De pintura De estas de Ay no me acuerdo Como se llama Hombre El deporte este Que se disparan Con las Pistolas estas De pintura No me acuerdo Como se llama Venga chicos Pues nada Lo vuelvo a decir Otra vez Me repito Más que Que un loro Nos vemos En el próximo vídeo Y continuamos Justamente aquí Vale Venga Ala Adiós Más rápido Maldita sea Maldita sea